El alcalde de Medellín advirtió que las próximas semanas serán las más complejas en cuanto al número de contagios de COVID-19, por lo que anunció que a partir de este lunes empezará a prestar servicio la recuperada clínica de la 80. El mandatario también manifestó el interés de que esta clínica sea adquirida por el municipio al agente liquidador para ser anexada al Hospital General de Medellín. Convirtiéndolo en una de las infraestructuras hospitalarias más grandes del continente. Actualmente la ocupación de las unidades de cuidados intensivos se encuentra en el 76.4%. Nos obliga a anticiparnos. Esa ha sido la gran estrategia, el gran triunfo de Medellín y de Antioquia. Anticiparse, ser capaz de ganarle tiempo, ganarle días, ganarle segundos al coronavirus. Por eso iniciamos entonces ya el periodo de aceleración, de expansión acelerada de la red de la ciudad que habíamos preparado durante todos estos meses. El próximo lunes se abre la clínica de la 80.